¿Por qué Bivak Ramanswamyá cree que es el candidato ideal para enfrentar a China? Noticia de Estados Unidos de América Amigos, en una reciente entrevista el candidato Bivak Ramanswamy habló de la relación entre Estados Unidos y China ya que es uno de los temas más importantes y delicados de la política internacional. El gigante asiático representa una amenaza para la seguridad, la economía y los valores de la democracia occidental. Bivak Ramanswamyá ha presentado un plan de cuatro puntos sobre el comercio, que se centra en la independencia económica de Estados Unidos frente a Beijing, al mismo tiempo que refuerza las relaciones con otros países como India, Brasil e Israel. En una reciente entrevista, Ramanswamyá explicó cómo su plan combina el relocalizar a Estados Unidos la producción de bienes esenciales, como los medicamentos o los componentes militares, con ampliar los acuerdos comerciales con aliados estratégicos, como Japón, Corea del Sur, India o Australia. Él dijo, que parte del problema es que no podemos depender de nuestro enemigo para nuestro modo de vida moderno. Desde los zapatos en nuestros pies hasta los teléfonos en nuestro bolsillo, e incluso nuestra base industrial de defensa. Los mismos aviones de combate que fabricamos en este país dependen de piezas y minerales procedentes de China. Eso es un error. El candidato también se mostró crítico con las aplicaciones chinas como TikTok, que calificó de contaminación digital, por su capacidad atrayente y su potencial para recopilar datos personales de los usuarios y transferirlos al PCC. Sin embargo, Ramanswamyá reconoció que usa TikTok para llegar a los votantes jóvenes, uno de los sectores más descuidados según él, por el partido republicano. Tenemos que encontrarnos con los jóvenes votantes donde están. El GOP ha hablado mucho sobre llegar a los jóvenes votantes. El hecho es que nadie en el GOP lo está haciendo salvo una persona. Y con todo el respeto, Bill, ese soy yo, afirmó Ramanswamyá. Pero para lo que dijo este candidato mis amigos, hay un dicho que dice, alábate solo, que nadie te alabará. Y tú dime, ¿qué opinas de lo que dijo Ramanswamyá? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.